Recomendaciones desde el Centro Y las psicodostas de Sheryl Cox son fundamentales Pero Psycho Pass Desarrolla una idea De una sociedad donde No solamente hay inteligencia artificial Sino los mismos seres humanos Entendemos nuestra Inteligencia de otra manera Te lo recomiendo bastante Psycho Pass Psycho Pass Buscanos en redes sociales como CIE o ATX y síguenos